Bienvenido a CreatorsApps. En este tutorial te voy a enseñar cómo actualizar tu aplicación sin tener que publicarla en las tiendas de aplicaciones. Voy a hablarte de la función sincronizar. Con esta fantástica función conseguirás que los usuarios de tu aplicación siempre estén actualizados. Muy útil si quieres realizar pequeños cambios o quieres publicar alguna noticia. Cuando el usuario inicie la aplicación le aparecerá este pequeño cuadro de sincronización. Indicará que está buscando cambios y actualizará la aplicación con los cambios que encuentre. Muy bien, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que haremos será realizar un cambio en una de las páginas de la aplicación para que después se sincronice. Haremos el cambio en el menú principal de la aplicación. Para ello, haré clic en el botón Editar. Ya estamos dentro de la sección de edición de la página de menú. Por ejemplo, voy a cambiar el nombre del botón número 2. Actualmente se llama Clínicas. Lo cambiaré por la frase Nuestras clínicas. Para ello, despliego las características del botón número 2. Y en el campo Título, escribiré Nuestras clínicas. Ahora podemos ver cómo se ha realizado el cambio. Como estamos satisfechos, ya podemos guardar el cambio y hacer clic en Echo para continuar. Hemos vuelto de nuevo a la sección de Editar Páginas. Ahora, usaremos el gestor de recursos para activar la opción Sincronizar en la página principal. Recordemos, en este caso la página principal se llama Index. Bien, este es el gestor de recursos. Contiene todos los archivos y páginas que componen tu aplicación. Usaré el buscador para encontrar rápidamente la página Index. Genial, y ya la he encontrado. Observa cómo a la derecha puedes ver la casilla Sincronizar. Marca esta casilla con un aspa y habrás activado la sincronización de esta página. Como ves, es muy, muy sencillo. Cuando hayas terminado, cierra la ventana del gestor de recursos. Perfecto, ahora cuando los usuarios sabrán su aplicación, al inicio buscará los cambios y mostrará el nuevo nombre del botón. Puedes hacer cambios en todas las páginas que quieras. Si agregas una nueva función a tu aplicación, puede ser que esta utilidad no sea suficiente, y necesites construir la aplicación de nuevo. Pero te servirá en la mayor parte de los casos. Si lo piensas bien, tiene multitud de posibilidades. Esto ha sido todo, mucha suerte y disfruta creando aplicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chau. 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 Chau.